Vídeo esponsorizado por EA Creator Network Un poquito antes y así salir de dudas en si os la queréis comprar o no La verdad es que la premisa es muy buena Yo tengo muchísimas ganas de probarla aquí con vosotros Agradecer a EA que me dé este código anticipado Y habrá sorteos Yo solo digo que estéis atentos al canal de Twitch Que siempre se hacen por ahí Siempre me dan codiquitos para que os los dé a vosotros Así que que estéis atentos a Twitch es lo que tengo que decir Como siempre ya sabéis la tónica Primero el cash para ver toda la ropita Que hay para las diferentes edades Después veremos todos los muebles Y después veremos el modo vivir Es decir el gameplay Tengo algunos puntos importantes Para que podamos ver lo máximo posible Porque ya os digo de antemano Que es una expansión que tiene un montón de cosas Pero bueno vamos a hacer Lo que viene siendo de este vídeo Que es el cash Como siempre va a estar mi nombre por ahí rondando Pero llegará a un punto en el que no nos demos ni cuenta Así que nada te damos la bienvenida a los Sims 4 Vida y más allá Un viaje sin fin Crea tu lista de tareas con objetivos según tus rasgos y relaciones Cumple en vida o en el más allá como asuntos pendientes Y obtén recompensas Esto es yo lo llamo como perfeccionar un poco el deseo de la vida Del sim Esto tiene para mí bajo mi punto de vista más sentido O sea me gusta más Ya lo veremos en el modo gameplay Las recompensas definitivas es renacer Pero puedes trascender a la eternidad O quedarte como un fantasma Una vida fabulosa y fantasmal Únete a la profesión de siega de almas O tira por la tenatopraxia Explora criptas Mejora tu habilidad de tenatología Y aspira a recopilar historias fantasmales Conecta con un cuervo O colecciona cartas del tarot Ideal para Sims con personalidad macabra Lo de coleccionar las cartas Cuidadito Y lo de conecta con un cuervo Ya vimos en el trailer del gameplay Que el cuervo nos podía asesinar Veremos lo del cuervito No es un adiós Es un hasta luego Los funerales Hay cuatro tipos de duelo Según personalidades y relaciones Esto es como tu sim Va a tratar la muerte de su ser querido Personaliza los rituales a tu gusto Crea testamentos para alegar reliquias Asignar tutelajes Y repartir tus simoleones Rinde homenajes a quienes ya no están Con monumentos Urnas y tumbas Estos que podemos elegir el Como será nuestra lápida además Y lo de Esto estaba lo de reparte tus simoleones Y asigna tutelajes Esto es por si Tú tienes solo un sim adulto Y los otros sims son dos niños Pues para que los sims niños Puedas seguir jugando con ellos O sea tú en el testamento puedes decir Doy en tutelaje a mi amiga Pepita A mi hermana tercera A quien tú quieras Eso luce muy bien Amigable u hostil Esto es tu personalidad como fantasma Créate como fantasma para ayudar O aterrorizar a sims mortales Mejora tus poderes Ayuda con tareas O haz levitar a alguien Consigue esencia de miedo O de buena voluntad Y disfruta de actividades Como el ñiqui ñique espectral Con otro fantasma Esto es un poco Como salto a la fama Cuando eres famoso Que puedes ir eligiendo Qué punto subir Pues esto es como eso Tú vas haciendo cosas Y según seas malo O bueno O neutral Te van dando una serie de puntos Que puedes utilizar Para subir habilidades Está muy chulo Y bueno Como veis aquí Pues nos sacan aquí Un poco los fantasmas El cómo hacen levitar Aquí a esta pobre sim O igual la está ayudando No lo sabemos Podemos renacer En la familia que elijamos En la segunda foto Este es el trabajo De ayudante de la parca Y ahí detrás tenemos A la parca Y uno de los cementerios En esta foto Vemos un funeral Todo llorando Pobrecitos Están tristes Aquí vemos Como hay un fantasma Que se quiere mucho Con un humana Aquí vemos Como este Está asustándola Creo Y este le está Arrumbando dinero Al pobre señor Que está boca abajo Y esto Es en medio de la ciudad Pero sé que ahí Te pueden leer Las cartas del tarot Y cosas así Así que ya lo veremos En el gameplay Vamos a nueva partida Para ver El cast Bueno chicos Ya me he hecho yo aquí Una familia Pensando en el gameplay Con la que podemos ver La ropa Y bueno 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 Se viene Como podéis ver aquí Ellos dos son pareja Tienen un hijo Y esta es La mamá De la chica Veremos Que cosas podemos hacer En el gameplay Pero Vamos a ver la ropa Vamos a empezar Por la muchacha Así que vamos a ver El pelito Como siempre Hay unos pelitos Hay dos Que me traen loca Que así bien Vimos un poco por encima En el trailer Pero bueno bueno Para empezar Tenemos la cresta De nervioso del todo Es que si lo digo Esta es la cresta De nervioso del todo De hecho es oficial Y bueno aquí la tenemos En diferentes colorinchis Que si os estoy sincera No se ve del todo bien Y No sé si Sois jugadores De los sims 2 Pero Nervioso del todo Tenía el pelo negro Con las puntas verdes No lo han hecho No lo han hecho Pero bueno Está chula El siguiente es este Que la verdad es que Oh que bonitos los brillos Es muy bonito Es un peinado Que Yo creo que lo utilizaría Para el de fiesta Porque me parece Como muy elegante Con los ricitos Es muy bonito Creo que se lo voy a poner A la madre En plan A la abuela De la familia Luego tenemos este Que se lo vimos A la chica del trailer No me entusiasma Este es el que tiene Degradaditos Ya veis que Cada uno Como siempre pues Con su paleta Y este sería Sin los degradados Es lo mismo pero Pero eso Sin colorinchis Fantasía Es que este me encanta Mirad que bonita La trenza de raíz Que al final Acaba en un moñito Y los baby hair Que ahora se arrepeinan Ahí Y se pegan en la frente Yo no me lo sé hacer Yo no me lo sé hacer Ojalá Este me encanta Este me encanta Oh Mirad las mechitas Que bonitas Es que Es fantasía Nunca mejor dicho Y luego el mismo moñito Pero sin los colores Fantasía Que nunca está de más Estas trencitas Son bonísimas Bonísimas Además tienen aquí Como algunos pelitos De jabalau Que le dan el toque Como en los creadores De CC Lo llaman Strands Y me encantan Bueno lo llaman Strands Porque se llamará así Luego tenemos este Que también me gusta Que es el típico Que también pues tiene Eso Colorinchis Es ahora lo que se lleva De pintarse el pelo Por debajo de un color Por delante de otro Está chulo La verdad Uy esto es color Este Este mola muchísimo Y luego sin Sin esas mechitas Muy bonito La verdad Bueno de momento Voy a dejarle Este aujín de cisas hoy A ver En sombreritos Hay uno creo Porque sale con las tres Hay dos Se desbloquea Al alcanzar el nivel 10 De la rama De la dirección De pompas fúnebres De la profesión Del personal funerario Esta es la otra La otra profesión Está la de ser ayudante De la parca Y luego está El de los funerales Y si no pues tenemos Esta pamela Muy bonita Con una serpente Ahí Muy Muy Chulo la verdad Va cambiando La serpiente De color también Vale aquí Había pendiente Había muchas cosas Se desbloquea Al alcanzar El nivel 4 De la profesión De personal funerario Una máscara ahí Que parece de De gas Oh dios mío Vale tenemos Estos pendientazos Oh madre mía Oh y los hay en dorado Oh me encantó Muy chulitos La verdad Ay estos le pegan Con el pelo Es que se los voy a plantar Como si no hubieran mañana Unas dilataciones Epale Pues tenemos unas dilataciones Ojito eh Yo no soy muy partidaria De las dilataciones En plan Envy Pero para hacer sims Oye Vale pues le voy a dejar Estos pendientes En rojito Porque le quedan Con el pelo Bof Luego estas gafas Ay madre mía Estas gafitas Que bueno Pues son Curiositas A ella no se lo veo Pero ya ahí están Y el Oh sí sí Un choker Con un gatito Es que Que más puedo pedir Que más puedo pedir Mira ahí Ser un perrito Es un perro ¿no? Es una persona Un cuervo Oh madre mía Me encantó Y el maquillaje Por favor Que haya algo Oh sí 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 que hay chicos Oye Oh Hay una sombra Escúchame Ahí es como súper Místico No se me flipa Que trae ya El eyeliner De serie Ya sabéis que me voy Por los tonos tierra Y luego un pintalab Qué bonito Me encanta Oh sí sí El pintalabios Es un sí Este pero Más oscuro Sabéis Este pack No puede ser Más familia lápida Porque es imposible Sí lo digo Re linda Perfecto Ropa Ahora con el pelo Voy a tener que Combinarle las cosas Con el pelo Porque si no Me va a dar toc Ay madre mía Es que estoy emocionada Porque la ropa También tenía muy buena pinta Tenemos este top Sí Yo diría que es un top Porque es cortito Que tienen algunos Una calavera Ay qué bien le queda A este madre mía Creo que a esta sim Le van a quedar muy bien Muchos Ay lo hay en rojo De hecho tenemos El top con la calavera O así No sé cuál le pondré Este que Mirad una llama Una llama Yo me veo Todos tendrán una llama I don't know Uy el bla Uf Uf pero qué chulos Me encanta Es que Es que Me encanta este top La verdad Luego tenemos Oye victoriano Por favor Pero qué fantasía Esto es muy rollo Victoriano Me encanta Creo que toda la ropa Me va a encantar La verdad Esta Uy Mira como abiertita También un montón Me recuerda mucho Al rollo victoriano Con botoncitos Chorreritas Me encanta Este top está curiosito Los hay lisos Y no lisos Mira ahí va Uy Ay que monería Es como de punto Y sale ahí la parca Me encanta Yo es que esto Se lo tengo que poner Yo esto Es que te Uf Uf Madre mía Es que es un sí ¿Cómo hago para ponerle todo? Uf Qué top Más precioso Es hermoso Es re lindo Esta ya es más desenfadada Con ahí Un cuervo Y una Calavera Qué genial Y le queda muy bien A la sim Esta yo la pondría Para mimir Esta ya no es tanto mi rollo Pero aún así Me gusta Está bonita La verdad Uy En Los tonos así Que no tienen encaje Uy Es azul Cuidado Me gusta Me gusta Me gusta Ay qué bonita Hermosa Con puntilla Uy esta es preciosa La azul Me ha flipado el color Qué bonita Madre mía Me va a gustar todo Hermosísima Hermosísima Oh Por dios Mi favorita Esta Me gusta más incluso que esta Pero ambas dos Es que Es que es muy bonita Esto Oye pues me gusta Oye este rollo También le queda súper bien Ah mira Ah mira la hay con estampados Me encanta Me encanta Me encanta Oye podemos parar Es genial la ropa de esta expansión Me flipa Qué bonito En blanco Por poner una pega en blanco No me gustan las rayas Es que me gusta hasta esto Qué es este pack Qué preciosidad Es que es muy bonita la ropa Vale partes de abajo No hay muchas Pero hay Estoy impaciente por ver cómo son Ay qué bonitos Es que están muy bellos Son como unos pantalones anchitos De yo diría que más bien de vestir Con un cinturoncito Que el cinturón no está en 3D Que podrían haberlo hecho en relieve Pero bueno Son bonitos Igualmente Qué bonitos Ay madre mía Me encantan Tienen puntillita por delante Uy que Mirad cómo pegan estos Aunque yo creo que Para esto quizás los pondría en negro Luego tenemos estos pantalones largos Qué mono Tienen ahí como unos Unos fruncidos Unos pitillitos Que si os dais cuenta En la rodillita Tienen ahí como De cuando se te ha juntado un poquito Por detrás El pantalón Porque el pantalón se mueve Unos anchitos Me encantan Con botoncitos Oye pues igual Ah no No son los mismos botones Porque los botones aquí tienen ojitos Bueno Es que parece una calaverita O estoy yo loca Yo diría que son calaveritas Los botones Pero bueno Aquí tenéis los pantalones Muy bonitos Los usaré Me encantan Una faldita Oh qué mona Con correas Que estas sí que están En relieve Me alegro enormemente La verdad Muy mona La faldita Muy coquete Si me preguntan Y este Que es así como más de vestir Qué bonito Es curioso Pero me gusta Luego tenemos Un pantalón Con un cinturoncito Ahí muy Muy mono La verdad Uy La combinación de verde marrón Es que siempre Este verde Verde botella Verde botella oscuro Si me gusta Para vestir Oh mira Queda también bien así Todo como muy ponible ¿No? La faldita esta Probablemente sea Mi menos favorita Pero oye No está mal Es una faldita Por las rodillas A mí esta altura Es como que Están en una situación En un sitio Que no me gusta Me gusta O larguita O cortita Esta altura A mí no me suele gustar Pero está bien La verdad Ojito que tenemos Uñazas nuevas Por desgracia Aquí no las podemos ver Muy bien Pero creo que tienen Como efecto Como efecto roto ¿Sabes? O sea No es que las uñas Estén rotas Que le voy a poner Y estas Pero ya No sé si habéis tenido Este tipo de esmalte Que te lo pones Y como que se cuartea Pues es así Creo Lo que pasa Que no se las podemos ver bien Luego en el modo vivir Haremos por verle Las uñas Y un anillito Que creo que tiene Una calavera Tristemente Pues no lo podemos ver bien Pero sí creo que tiene Como una calavera Así que se lo voy a poner así Y luego en el modo vivir Pues ya lo veremos Decentemente Vale Y de zapatos Tenemos cuatro Tenemos estos Que con este estilo Le quedan Le quedan de diez Es que mirad Tienen buena calidad Y la hebillita Está en 3D Ya os lo digo Los hay marrones Que también le quedan Súper bien Me encantan Luego hay unas botitas Monísimas Monísimas Si me preguntan Marroncitas Hasta moradas Verdes Blancas Luego tenemos Estos zapatos Rollo Lolita Yo los llamo así No sé cómo los llamáis vosotros Pero es rollo Muñequita Que no me encantan Pero para el rollo De la expa Quedan muy bien Y luego tenemos Estas botas Con estampados No son mi Rollo Pero vuelvo a lo mismo Con esta expansión Ah Estas sí son mi rollo Queremosas Doy gracias Porque hayan hecho Swatches Sin el estampado Vale De cuerpo completo Ay madre mía Hay un montón chicos Hay un montón Me voy a volver loca Me encanta Qué bonito Y el cinturón Aquí sí es En 3D ¿Veis? Tiene la hebillita Como en relieve Luego tenemos este Que es muy empresaria Ah No tiene más Swatches Es así No sé si es que será De alguna profesión O nada que ver Oh madre mía ¿Puede ser más genial? No es posible No es posible Que sea más genial Ya os lo digo yo Esto es un pijama Son polillas O mariposas O nada Los hay Esto para pijama Oh por Dios Me encantó Le voy a poner este Para el pijama Esto Es un bañador Muy Pero que muy bonito Precioso Me encanta Es que Me gusta todo ¿Qué hago? ¿Me mato? Es que me encanta todo Es que no me digáis Es precioso Este Hermoso Hermoso Para caloruzo Me encanta Oh Este Me gusta lo que viene a ser El vestido No la capucha Pero yo lo entiendo Es como que le da Un rollo más Cetriquito Es que todo me gusta Amigo Todo me encanta Qué maravilla De ropa Ahí en este pack Mira Es que es precioso Con este vestido Yo me podría casar Este vestido Es Es todo lo que está bien Mirad El dorado Y el verde Qué bien queda Ay madre mía Este va Para el formal Vamos Hermano Todo me gusta Me encanta La ropa De este pack Es hermosa Es muy muy bonita Mira este Para el frío Y creo que ya La he vestido entera Habéis visto Que tengo una prenda Para cada cosa Es muy Es fuerte Que haya tanto Es verdad Salía en el trailer Había borrado esto De mi mente Por dios Ay bueno Si quieres ser una paloma De cualquier color Pues ahí la tienes La hay rosa Por si os interesa Son disfraces De javelín Eh Un disfraz De javelín Me encantó Es que me tengo que reír Vampirra Qué bonito Qué pack de ropa Tan bonita Es que me encanta Todo Es que es hermoso No puedo decir otra cosa Vale pues ahora Vamos a ver La de macho Aquí tenemos a Hugo El noviecito De Emily No Erika Perdón Es que me tengo que aprender Los nombres Qué ganas tengo De ver la ropa de hombre Pero vamos a Primero los peinaos Te queda muy bien Este que tienes tú La verdad No te voy a decir que no Pero hay unos cuantos De peinados Tenemos este Madre mía He de decir Que me recuerda A una manzana No me encanta Lo veis Lo veis El rabito Es un poco poco Yo creo que es cuestión De ver a qué sim Se lo ponemos Pero me parece Que tiene un pedazo De casco Por esta parte Que es un poco poco Pero oye Ahí está Igual es el sim Que yo he hecho Que bueno Pues no No le sienta bien Este que lo teníamos Para mujeres Igualito Está muy chulo Mirad Parece un principito Ay madre mía Parece un principito Que lindo Luego tenemos este Que me gusta Me gusta En verdad Me parece que está Muy chulo hecho Afro no O son rastas Son rastas afro Sí Yo diría que sí Yo diría que sí Es Está muy chulo La verdad La crestita De nervioso del todo Que todavía sigo Llorando Porque no hay Con las mechitas Verdes Este pelito Repeinado Que yo creo Que va a ser El que te vas A quedar Amiguito Ay no sé Si dejar El sim rubito A ver Yo le había hecho Pensando que fuera Castaño Este Este me da Un rollo De la película De gris A que sí Este Así Parece que me va A romper el corazón El sim Le queda muy bien Está muy chulo Y este se vio En la carátula De la De la expa Y este Es que lo puedes poner Pues Pues de dos colores Mirad Por si no os Si no os decidís Le podéis poner Los dos colores Y luego tenemos Este Oh madre mía Que pelazo Que pelazo Con este Parece que tienes Más frente Querido mío Pero oye Le queda bien también Es como muy Muy melenudo ¿No? Y aquí lo tenemos Con mechitas Que pues siempre gusta Las rositas Es que me flipan Oh mirad Está chulito Yo creo que de momento Le voy a dejar así Hay barbas Una Pero en dos Así me preguntan Oye pues No le queda mal La verdad Le da señorío Se la voy a dejar Hasta que piense Lo contrario Y tenemos Las dilataciones Que no le pegan La verdad No le pegan Yo Bueno no lo sé Las dilataciones Que son los mismos Que las de las mujeres Y las gafas estas Que son Un poco Complicadas Pero no le quedan mal Vamos con las partes De arriba Me voy a acercar un poquito Tenemos esta Que es la misma Que las de las chicas Es que me encanta Está muy bonita La verdad Le queda muy bien Esta que también Es la misma Que las de las chicas Con las chorreritas Los mismos swatches Esta que Uh Le queda divina Le queda Le queda que me caso Esta que también Es la misma Que la de las chicas Esta también Que era la anchita Que en los chicos Pues no es tan ancha No es tan oversize Me encanta Me encanta Que es como una Sí Es una camisa Con Como con una especie No sé cómo llamar No es un chaleco Pero por encima Pues le han puesto Este detalle Me gustó Y además tenemos Esta opción Que es transparente O tenemos la opción Del encaje Esta es más desenfadada ¿No? Así con un chalequito Abierta Muy mona Esta Me gusta O sea Está muy bien hecha No para este sí No me pega nada Para él Pero me gusta Incluso yo creo Que la estoy viendo más Para ancianos Me mola El típico ancianito Con su rebequita Esta me gusta mucho También Es una chaqueta Con un jerseycito Y una camisa Por debajo Muy mono Y me gusta también Como el este De la tela De la chaqueta Me encanta Qué bonito El chalequito Con la camisa Este rollo Es que a mí me flipa Como queda Hombres Pónganse más esto Que les favorece mucho Luego tenemos Este jersecito Con el estampado De una calavera Muy chulo ¡Eh! Aquí hay un cuervito ¿Eh? Otra vez el cuervito Ah Están los dos Con el cuervito Y con la calavera Y luego este Que es muy de señor Con un pañuelito Y todo el pañuelito Está en relieve Y los botones Creo que los botones Están bien O le han puesto brillito Vamos a ver Qué pantalones hay Estos cortitos Que me parece Que tienen un detallito Sí Con botoncitos Aquí Y una especie De De No sé cómo se llama Pero es hilo ¿Sabéis? Es un dibujo Hecho con hilo Ahora no me sale La palabra Qué rabia Oye No le quedan mal Con este lucazo Con ahí unas cosas Este no me encanta Me parece un poco Ostentosito Esto de aquí al lado Pero está hecho Para eso Vaya Creo que va a juego Con una de las chaquetas Está Está Bueno Este que me encanta El tejiditos Como con cuadritos Los de color crema Le quedan divinos Con este lucazo Luego hay unos Más anchitos Que no Son Sí Son unos pantalones Y luego tenemos Unos de campana Ah Estos son los mismos Que los de mujer Muy monos Le quedan muy bien Los de color cremita Y aquí vamos a mirar Las partes completas Bueno Antes no he mirado Esta parte de aquí Pero bueno Para las chicas También estaba bloqueado Todo esto Es de las profesiones Se desbloquea Al alcanzar el nivel 10 De la profesión De siega de almas Esta la 3 Y la otra De siega de almas Vale no De siega de almas Hay dos Que hay varios colores Pero bueno No los puedo ver Y esta se desbloquea Al alcanzar el nivel 2 De personal funerario Y de personal funerario Hay este que es al nivel 2 Este es al nivel 10 Y este también Es al nivel 10 De funerarios Y este también Pero hay como Diferentes ramas Si vas por la dirección De pompas fúnebres De la profesión personal Este es de la De tanatopraxia Así que bueno Son los de las profesiones A ver que tenemos En conjuntos Mirad Este es el mismo Que para mujeres Está muy bello Este que también Está para mujeres Este Vale ya sé De que van a ser Este de que Esto también es de profesión Bueno No sé cómo lo tratarán Pero tú también Puedes hacerte La que hace Bueno La persona Que hace los testamentos Entonces Para chicos Es esta Y para chicas Es el que yo he dicho Que era muy de oficinista Qué bonito Me encanta Con su abriguito El to guapito Me encanta Se lo voy a poner Para invierno Este no es mi favorito Pero me gusta Sentía que nos hacían Falta trajes No sé vosotros Pero yo Lejos de los tres Que tengo Para hombres Porque es que También en CC Hay mucho menos Que para mujeres Sentía que al final Acababa poniendo siempre Los mismos tres trajes Entonces Mira Más Dónde elegir Encima al sim Le queda joyísima Uuuu Igual me arrepiento Y le pongo este Qué bonito Me encanta ¿Esto es para tu mimir? Es que sí Uuuu Me encantó Esto Esto Bueno Esto Esto pues es para dormir A que se lo planto Para hacer deporte No sé ¿Qué es esto? Uuuu Me encanta Para invierno Es que es muy bonito Muy Esto me da muy rollo cozy En estos colores Sobre todo Es como Tenemos también La palomita Pues en los mismos swatches El fantasmita Y Uuuu Vampirro zombie O algo Es que está como Roto Como podéis ver Así que No sé si es vampiro Zombie vampiro Es de Javelin Eso seguro Uy Que los chicos Tienen más Luego tiene ese Que también Le han comido Hasta la corbata Muy apropiado Y Uuuu Este también está muy chulito Como con Cadenitas Este pack Está muy bien En cuanto a CC Uy Este pack está muy bien En cuanto a A lo que contiene Pues para los chicos Tenemos las mismas uñas Eh De lo vez no Vamos a abstenernos No hay pulseras No hay Ah lo que no he mirado Si había collares Ah si lo he mirado Pero es que no los hay Y ya me quedan los zapatos Que son Lo que yo creía Eh Las mismas botas Que para mujeres Que hoy están muy chulis Luego tenemos Espérate Porque no se le ven muy bien Con esto Estas botas altas Que No me las esperaba Pero no me desagradan Son iguales que las de mujeres Para que las veáis mejor Y luego tenemos Estos zapatitos Que me gustan Me gustan Un montón Que bonitos Tienen una textura Que me encanta Y estas botas Que son las que tienen El estampado Estampado Antes no me salió la palabra Vale Pues ahora Vamos a ver Que hay para los niñitos Vamos a empezar Por el pelito Que hay Los mismos Que para adulto Os los voy a pasar así Rápido Porque no cambian Así y así Y al chiquito Le voy a poner Este Lo único Que no me gusta De este pelo Es que Es que vaya frente Vaya frente Que con este Pues no tiene No tenemos nada De sombrero Ni de maquillaje De aquí nada De ropita No tenemos partes de arriba Ni partes de abajo Ni joyerío Ni calzado Y aquí tampoco Tenemos joyerío No Pero lo que sí que tenemos Son cuerpos completos Es que podemos observar Lo bonito que es Este conjuntito Me encanta Mirad que monería Luego tenemos uno ¡Ay! ¡Pero qué mono! Así de señoritingo O sí, sí Me gusta Luego lo podemos también Vestir de paloma De fantasma O igual que Que los mayores Con este No, no es exacto ¿Eh? Me gusta Qué victoriano Me encanta Para niña Creo que tenemos Más cosas Los peinados mismos Que para las mamás Sí Que para los adultos Esta, 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 esta Estas trenzas Este recogidito Y estos pelos Voy a dejar esta Para ver la ropa mejor Y aquí sí que tenemos Camisetas Tenemos aquí una camisa Con Con una rebequita Está bonita Cuerpo completo Sí que tenemos Tenemos Este que parece un camisón Yo creo que es un camisón Muy mono Luego tenemos Este Oh, qué bonito Este vestidito Muy adorable Luego tenemos este Que parece de muñeca Pero es muy mono Es muy mono La verdad Es muy bonito Y aquí hay unas rosas Muy bonito La palomita del horror Este que es Para Javelin Todo roto Muy chulo Y el de fantasma Que no falte De pantalones No tenemos nada De accesorios tampoco Y creo que en la cabeza Tampoco tendríamos Nada más Voy a ver si en Infancia Han metido algo Pues sí Sí que han metido ¡Qué hermoso! ¡Mirad! Tiene una mariposa Hoy no Siempre meten algo Como de las próximas Expansiones Que se vienen Entonces aquí Ver una mariposa En una expansión De vida y muerte Mmm... Cuidadito Yo no soy pro De que ven ganadas En otras expansiones Pero bueno Todo es verlo El jersey Monísimo Luego tenemos ¡Ay qué bonito! Han metido ¡Ay qué bonito! Han metido un conjuntito Que es monísimo Me encanta Es que este lo voy a usar Con la Gisela ¡Es hermoso! Es como de telaraña Pero queda muy bonito Y este tiene arañitas En el pantalón Me flipa Luego tenemos ¡Ay qué mono! ¡Ay qué mono! La niña Todo coquete Con el lacito Es precioso este Me encanta ¡Ay mira! Tiene botoncitos por detrás Adorable Paloma ¡Ah mira! A la paloma de los chiquitos Por alguna razón Les ha añadido otro color O yo no lo he visto En lo de adulto Me encanta ¡Ay con el cuervito Y un corazón! ¡Es monísimo! ¡Ay la ropa de bebés! Bueno de infantes Me encanta Pantalones no Accesorios tampoco Zapatillas tampoco Y peinados Sombreros Y demás Pues Pues no ¿De bebés? Vamos a ver si han metido algo ¡De cuerpo completo! Han metido ¡Ay mira! Tienen como calaveritas Pues muy mono La verdad Un vestidito así En los mismos tonos Que toda la ropa Me gusta Un pijamita Con un fantasmita O no Pero el fantasmita Ahí está Mirad que bello Otro Esto creo que se llama Petito No, no es un peto Perdón Es un body Esto es como un body Pero de manga larga Muy mono Este verde Es que me flipa Lo hay en rosita Y un vestidito Con chorreritas Muy mono Aquí me marca Que hay algo ¡Ah mira! Hay unas medias ¡Qué bonitas! De rayitas Con algunos colorcitos Monísimas La verdad Me han gustado En este color La verdad No, no, no En este color Me han gustado Zapatitos Nada Peinados Nada Gorros Nada Bueno, sombreros Nada Y accesorios Nada Para bebitos Que aquí no hay Nada de arriba Partes completas Lo mismo que las niñas Pantalones Nada Los mismos leotardos Las mismas zapatillas Y ni pelito Ni nada más Y vamos a ver En infantes Porque en infantes Ah, pues es lo mismo Para los infantes Chicos Es lo mismo Que para las chicas Y bueno Eso sería todo Por la ropa Ahora vamos Por las aspiraciones Porque hay aspiraciones Y rasgos Así que lo vamos a ver todo Tenemos una nueva aspiración Que está en conocimiento Y es la de Historiadora de fantasmas Este sim Quiere aprender Todo lo posible Sobre fantasmas Y usar sus hallazgos Para escribir novelas De terror Espeluznantes Esto por si queréis Haceros escritores Yo creo que viene Y en cuanto a aspiraciones La más nueva Es esa Pero luego en rasgos Tenemos Tres Si mal no recuerdo Efectivamente De hecho los tenemos Todos En la parte De estilos de vida Tenemos el de Escéptico No te fías totalmente De la mayor parte De las cosas Que ves o oyes A las personas escépticas Les gusta retar al universo A brindar pruebas Irrefutables De que las cosas Son realmente Lo que parecen Luego también tenemos La de macabra Entrégate a tu oscuridad interior Y a las intrusiones Esporádicas de luz Las personas macabras Quieren ser su mejor versión Dentro de su seguridad Al tiempo Que disfrutan De todo lo que es la vida Y el más allá Tiene que ofrecer Y la última Es perseguida por la muerte Que esta me da susto terror Porque ahora os explico por qué Las personas perseguidas Por la muerte Saben que esta sigue Cada uno de sus movimientos Aunque los comportamientos Arriesgados y peligrosos Pueden tener consecuencias mortales Las frecuentes experiencias Cercanas a la muerte Les brindan un deseo De exprimir al máximo Cada día Y acelerar el viaje del alma Al ser hiperconsciente De su propia mortalidad Se sienten mejor Cuando logran algo significativo Con el tiempo limitado Que les queda Según el trailer del gameplay Con esto Eres como mucho más propenso A morirte No sé exactamente Si será así Pero es que los sims Que tenían este rasgo Salían muriéndose todos Entonces cositas Y esos son Los tres que hay Yo creo Que a ella le voy a poner El de macabra Me pega con ella El de perseguida por la muerte Debería usarlo Y lo voy a usar En su madre Pero en el resto Creo que le voy a poner Otras cosas Le voy a poner creativa Porque ya que le he puesto Allá la aspiración A ver que podemos ver De la aspiración Cuando juguemos al gameplay Vale A él Le voy a poner La de escéptico Ella es Creyente De todas estas cosas Pero él Va a ser escéptico Y la abuelita Que le cambiaré la ropa Pero es que para los ancianos Ahora mismo No hay nada nuevo Y a ella Si que le voy a poner La de perseguida Por la muerte Hay que ver esto Vale Y he puesto aquí Un simtor random Por ejemplo Porque mirad lo que sale aquí Elige la causa de la muerte Muerte por agotamiento Muerte por ahogamiento Muerte por madenada de cuervos Muerte por ira Muerte por hambre Por electrocución Por planta carnívora Por risa Por vergüenza O ignea Vamos a poner Que este Se muriese por ira Se convierte En un fantasma Y creo que cada fantasma Tiene diferentes O sea Mirad Si su muerte ha sido Por ahogamiento Sale con gotitas De agua constantes Por agotamiento No sé si cambia algo Pero hay algunos Que tienen A ver el de cuervito Oh no Sale el cuervito Dentro de él Bueno por ira Como que tenía aquí Un algo ¿No? De risa Son como distintos Yo estoy Ignea A ver por planta carnívora Sale la vaca planta Por alguna parte Que salen rayitos A ver que cosas hay Claro Sale con las manos Esqueléticas Por la ropa Esto era lo que me faltaba Por ver Yo digo Pero porque me faltan Cosas por ver Bueno pues como podéis ver Los fantasmas Hay prendas Como estas Que si que las tienen Solo para ellos Claro no hay swatches Y esta es la ropa Que les puedes poner A los fantasmas Yo entiendo Que le podremos vestir Con la ropa Que queramos Pero claro Ellos tienen aquí Unas poquitas más Por eso me marcaba Cosas nuevas Supongo que para mujeres Habrá aquí cosas Que ahora miraremos Las manos Las manos esqueléticas Serán por esto Tócate las narices Y yo rayándome Yo digo No Es que seguro Que el sim Se está convirtiendo En humano Desactivar forma fantasmal Activar forma fantasmal Amigo Siendo mujer Ahora aquí también había Este 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 solo lo hay Para fantasmas No Que rabia Con lo bonito que es Claro Este También Es solo para fantasmas Este y este A lo mejor hay algún truquito Para que no sea Solo para fantasmas Pero bueno Como podéis observar Uy Yo este lo quería En manera normal Los niños también Mirad Los niños tienen este Que es parecido a este Pero bueno Solo para Para fantasmitas Y la niña Los niños Perdón No Los niños no Ni una cosa Ni la otra Ah Solo pueden morir De dos formas Ahogaditos Pues Eso sería todo Por el cash La ropa Es que le tengo que dar Un 10 Ha habido cosas Que a lo mejor No me han encantado Tanto Pero es que no hay nada Que diga yo Oh no Horrible Lo detesto Todo Me ha gustado En mayor o menor medida Pero todo me ha gustado Me parece que es Un Un pack De expansión Que trae Mucha ropa No solo para la expansión Que también Sino para cualquier forma De jugar Bueno es que esta expansión Como tal Le añade un montón De cosas nuevas Al juego Que te hacen Poder vivir De diferentes maneras Y poder vivir La vida de tus sims Y la no vida De tus sims De una mejor forma Entonces No sé Esta expansión Promete muchísimo Estoy Deseando jugar Al gameplay Creo que está Muy bien La ropa Y no sé Que opináis Vosotros Decídmelo En los comentarios Si esperabais Otro rollo Si os gusta Si no os gusta No sé Quiero saber Que opináis Vosotros Y nada más Como siempre Deciros Que si os ha gustado El vídeo Me dejéis Un like Que no se se olvide De que este No es el único vídeo Que habrá vídeo Del gameplay Que habrá vídeo Del modo construir Gameplays Para que veáis Todas las cosas Que se pueden hacer Con esta expansión Que promete tantísimo Así que Como siempre Deciros Que me dejéis Vuestro like Que si no Estáis suscritos Suscribiros Que si no Os vais a perder Estos vídeos Y no queremos Que pase eso Y nada más Por mi parte Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Wimps Club El Cosmic Wings Cispeante energía Poder Poder Del Cosmic Si Te encenderás Contra la oscuridad Brilla ya La luz del Wimps Club El Cosmic Wings Cispeante energía